En el marco del cierre del operativo Carnavales Seguros 2016, el terminal de pasajeros de Maracay ha registrado poca afluencia de temporadistas que retornan a sus destinos. La zafra aquí en los autobuses ha bajado más o menos un 50%, ha estado bastante floja la temporada. Estuvo muy bueno el operativo, la verdad que tuvimos bastante seguridad, tanto de tránsito como de la policía, mucho apoyo. Como no tuvimos exceso de pasajeros, pues no hubo tampoco mayor movilidad de las autoridades. Efectivos de seguridad de la policía de Aragua se encuentran desplegados en las instalaciones del terminal de pasajeros, quienes esperan recibir una notable afluencia de temporadistas. Todos los cuerpos policiales brindando a la comunidad que va de viaje a las costas, a Choronía, a distintas partes del país, que tengan una seguridad. Ha estado bastante controlado todo el eje delictivo, todo el mundo ha viajado tranquilo, los permisos se han dado con normalidad y esperemos el retorno de todos esos que están viajando, que vengan retornos transferidos a su casa. Vacacionistas agradecieron a las autoridades aragüeñas por el despliegue de seguridad durante la temporada de Carnavales 2016. La seguridad estuvo muy buena, a pesar de que hubo unos pequeños incidentes, pero bueno, como no se escapa de la mano de que siempre hay personas que no toman su propia seguridad. Se han esperanzado y hacen sus cuentas en cuanto a los pasajes y resulta que de allá para acá ya les han cambiado el patrón. Creo que pagaron 250 de ida, entonces de regreso, entonces ya la gente se encuentra con un precio nuevo, que no es el que originalmente ya la gente lleva su cuenta sacada en cuanto a eso, pero en lo demás yo creo que fue una buena temporada, muy tranquila, muy sana y bueno, para el repacimiento de la familia estuvo muy bueno. Un movimiento de policía, helicóptero, todo buenísimo. Los destinos más solicitados durante el asueto de Carnaval por los temporadistas fueron las costas aragüeñas, los llanos y la región central.